Y tu conocente dice que me invites a la sesión Hola ¿Por qué? Bueno, ahora Tú, que me invites a la sesión, hijos de puta ¿Qué, Carlos? ¿Qué te he invitado? Mentira, mentira, mentira Mentira, mentira, mentira El contenido de este videojuego es ficticio Y cualquier similitud con la realidad es mentira Vale, tienes que frenar con la pija Esto es como un ancla No, 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 no Cuando llegue, por favor Atamos al vigardo Le ponemos en las vías y le atropellamos Tío, Carlos, mi personaje Parece el tío este de las ¿Cómo se llama? De las cuevas, a los malos ¿Cómo se llaman? Que viene Que viene, que viene Primero va contigo Después tu madre, después tu padre Así mató No, conduce Finalmente tu gato Al cual no me lo haremos Lo siento, no me lo haremos Conduce Que me voy a poner en la parte delante donde a mí me gusta Joder, que no útil eres Ojalá te caiga si te atropella y te deje Me siento rose y como se llamaba el otro Poco, pero Uy, como te caigas, tío Eso es mortal, gilipollas La verdad es que mi vida ahora mismo depende de un hilo Sí Pongale que si choca el tren se buggea y tú sales a la verga Sí, el Ricardo, el Ricardo Ricardo Miloš El Ricardo Miloš Uy, dada Ah va, es que aquí te vas a tocar Es super Normal, no te ha hecho nada y lo has hecho de todo Cholo A ver Es en Rusia Es en Rusia Es natural Alguien conduzca, tío A mí me da pereza ya Ya he conducido mucho Invítadme, nenas No, 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 no A la cuadrilla, hijos de puta A la cuadrilla de tu padre Espérate, ahora que se lo digo Papa, invítalo Me envídes Me acaba de tocar una palomita negra Gracias, hombre maduro de gustos lesbianos What the fuck, ¿qué me pasa? Te estoy viendo todo buggeado ¿Qué te pasa? No has visto a Sasuke, tío Y volver a ver una foto De una palomita quemada No, quemada no No queremos verlo Toro sentado Con luces Con luces Joder, la gran puta Tronco O sea, acabo de llegar Y ya estoy muerto ¿Esto qué es? Esto es un insulto Tú Darío, píllale con la mierda De esta tuya Mágica A mí no me ataca Joder, el lazo ese Joder, mucho La, si el lazo ese ¿Qué, qué, qué? Toro, qué mierda Qué mierda llevas puesta Qué mierda llevas puesta, tío ¿Qué es eso, Toronco? ¿Qué es eso? Es, es, es muy triste No, lo que da asco es el nuevo look de Toro sentado Alá Tío, Carlos, mírame la espalda Soy un héroe Me ha tomado asco, tío Tú eres un mierda Es como que héroe A ver Qué pedo, güey Mira, la columna Qué pedo con esa mamada Joder Joder Tú, átale Átale con el lazo ese tocho Y le ponemos en las vías del tren Tío, Carlos Carlos, da Es que te pones en la parte delante del tren Y no te pasa nada Ember, pero no era tu amigo, tío Se la vais a empezar a disparar a vosotros Esto se arregla así Pero yo no estaba Yo no estaba Yo no estaba No ves si es la culpa Vale, sí Javier Escuela Javier Escuela Javier Javier Las gafas, tío Las gafas Espero que esto sea pasajero y no sea permanente Qué asco, tú Es que es elegante, tío No No es elegante Eso es que no Eso es repugnante Parezco, tío Cuidado Detrás tuyo, Toro Va por Marcuden ¿Pero este es amigo tuyo, el Vigarda? No Pesado ¿De quién es amigo este men? De tu puta madre Lo acabo de conocer en Marco Lo acabo de conocer Yo soy yo Lo acaba Inculto Carlos, salta de la cuadrilla y ven Que a ver si te puedo ahorcar Mierda, me he caído No, vamos a atar a alguien y ponernos en las vías Y lo atropellamos nosotros Obvio Ahí es buena tarde Que no, que se lleva el tren 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 Mierda, se lleva la vida F Que va con doble escopeta Ah, ya Sí, sí, sí La Eso es buena Mira, tío, ojalá Ojalá entre una gonorrea Aquí se muera He matado a su caballo Sabéis Sabéis Que yo tengo un problema Sí, que eres mongolo Como tu padre Aparte que Sabéis que yo soy muy agresivo También gay Ya fue a su padre, a su abuela Y a su difunta esposa What? Me ha echado Que te ha echado Sí Mierda Mierda, me he cagado ¿De la partida? De la partida, sí Imbécil Hidipolles, caraculos Chupapollas ¿Dónde va a ser? Vamos, cagado ¿Cuál me invita a Darion? No, digo en la cuadrilla Imbécil Madre cia, no perece Tantas folla Corridas Que la doy ¿Qué coño ha sido esa, tío? Sí, sí, se corre tu puta madre Cuando la folla ¿Qué coño ha sido? A ver, putito Me cago en remiento, tío No hacemos nada productivo ¿Vamos a hacer alguna misión de caza con pene ronda? Sí, por fin, a buena hora Cinco años después Me cago en tu puta madre De gilipollas Subapollas Chupamina Me cago en tu hermano La puya madre Esa puza zofílica Que tienes que Ya, ya, tú Ember, ya, tío Estás muy tensa, ¿eh? Tensa con Putucuta ¿Quién ha estado a punto de vomitar en el micrófono? Sí, no lo veo Pues no lo vuelvas a hacer Por favor ¿Y quiere ser que ha puesto esa mierda? No, padre ¿Qué quieres? Esa canción Cuidado, polla Mi padre era trapero Era, ahora está muerto Tío, macho Voy a tomar la cuadra ya Ya, que traición, ese hombre Que pesado, tú Qué pesado Tú, tío ¿Para qué empecéis a atacar a este pibe, macho? Yo flipo Dejad en paz a la peña ¿Por qué no se me va a ahorrar? No, va a hacer algo, tío Me aburro Venga, venida Venida, Raúl Vamos a hacer recompensas Voy a llamar a pequeño pegado Este perro que tengo Caballo No sé cómo se llama Joder ¿Cómo está el pegado, tío? Espérate, espérate Que tengo puesto Bueno, da igual Que tengo puesto El traje este ferro Da igual Ahora me pondré Ahora me pondré el otro Me define Habéis puesto Cazar con pesas Que se me ha puesto A cargar ahora Ah, va a ver No, cazar con pesas Vamos a poder cazar con pesas Que quiero subir de nivel Sí No, eso es una mierda Ya no voy a deparar Papu, me enfado y no respiro Dime, qué mierda De traje este Por favor Por favor Por tu traje Giripollas No, pero mi traje Yo no voy a deparar A puño, me lo cargo Nos tiramos los dos a la vez Eres retrasado, ¿no? Dios Isabelle 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 Pa, es que se sentó Que se sabe Isabelle Mi cama Bella La sopla, Bella Así que tú eres La hija del bigote Vila Te presento a tirar flecha Pero nosotros Le llevamos toro Sin trabajo ¿Color? ¿Por qué Más en otro equipo? Porque ahora somos gays Yo estoy yendo a puños, tío No voy a deparar Estás todo loco Sí, sí Que va a puños Que me pego una patada Y me ha reventado Pero estamos en diferentes bandos ¿Toro tú que vas con los morados? Yo voy con los morados Yo también Yo, yo Pues que te jodan, tío Eres asqueroso Que puto asco te tengo, tío Es que te ocupo muchísimo De verdad Tienes la gripe La gripe alfa Eso es verdad Eso es verdad Lo he matado Cinco puntos Vamos Cinco puntos para Gryffindor Vamos Y como Gryffindor Tiene los colors de España Gente, se come puntos para Gryffindor ¡Carras! Tío, yo me siento como el paracañito Igual Te he dicho que no me de par Toma, no me ha matado tú Mira Se me ha acabado con un sticker Del tío ese Y pone Y pone La farola ¿Cómo era Sus mentiras? Bueno, pero en otra pregunta Exacto Toro, quedas canceladísimo Sí, eh De pereza No quiero hacerte ni De pereza Que pereza Que perechíese Oh, guapísimo Ah, no, que lo eres tú Toro, pensad que eres tú Que puto aseta con el puto aseta aquí Claro, tío Hijo de puerra Cállate Ember, ¿quién te ha matado? O sea, su que Estás campeando, tío Eres un campero ¡Estás campeando! ¡Qué puta madre! ¡Me viene a interés a por mí, hijo de puta! Ah, pero decías que me ibas a disparar No, no le he parado Le he metido un... Le he metido un... Le he metido un... Le he metido un Chele y se ha muerto Odio la Chele ¡Mato! ¡Miau, miau, miau! ¡Qué pereza, tío! ¡Hola! No, no voy a reaparecer ¿Qué te pasa, tío? Eres tonto Tío, que está... Que tiene la regla, déjalo Sí, tu madre tiene la regla Albert, hijo de puto Pues estás... Estás ovulando, Ember Estás ovulando Estoy ovulando el cáncer de tu padre ¿A qué prefieres un campero o compresas? Compréndeme Digo, sorpréndeme Sí, compréndeme A quién hay que comprender Está comprando, está comprando A quién hay que comprender A quién hay que comprender es a ella Está pasando por un momento difícil en su vida No, el paso de la... de la religión se agrede Oye, yo no sé qué hay que hacer, yo solo estoy matando gente, eh ¿A quién? ¿Me están tirando de la vida? ¡Aaah! Se la puño, se la puño, se la puño ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Jajaja! ¡Hola! 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 ¡Que me ha venido todo este equipo! ¡Que se suquea por mí, cabrón! ¡Que me ha venido todo este equipo! ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque estoy subida ¡Eres gilipollas! ¡Me defiende! ¡Me defiende! ¡Me defiende! ¡Pero que somos soviéticos, tío! What? Acabo de ver a uno caerse Es que cada vez que mato a alguien es como que me da un cosquillo en la cola, tío ¡Vamos! 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 ¿Qué? A ver, ¿no te pasa, Toro? Cada vez que matas a alguien y te da un cosquillo en la cola ¡No, tío! ¿Qué coño llevo en la cabeza, tío? Una polla ¡Conor a puño! ¡Conor a puño! ¡No! Una polla a puño ¡Jajaja! ¿Qué temedos hoy? ¿Esto es Jesucristo? ¿He matado a dos tíos ahí? ¡Cincho! ¡Tú eres malísimo, tío! ¡Venga a jugar! ¡Hala! ¿Me vertió? Le dio va a correr y vaya haciendo zig zag Estos dos tienen detrás de vida, ¿verdad? El hijo de puta va por ahí haciendo zig zag Cuando ve a alguien en el suelo Le da patada Qué patético ha sido, tío Han ganado los dandis Al menos he pegado a Asus que al final Una patada He matado a dos Creo que iba haciendo zig zag zag El retraso Te he matado a cuatro puños Toma What the fuck ¿Qué coño? Mira esa suma, tío